Lo que practicamos acá se llama Matsubayashi, Karate Do, es Karate proveniente de Okinawa y creado por el maestro Soji Nagamin. Ya hace unos cuantos años que estamos acá en el círculo, ahora con un grupo muy joven, de varias edades, y bueno, con muchas ganas de practicar que tiene el grupo acá, con mucha energía, un muy lindo grupo, y bueno, lo estamos convocando para la demás gente, sobre todo jóvenes, que vengan a practicar acá y a conocer lo que es el estilo tradicional. ¿Qué se diferencia este Karate con otros Karates? El Karate quinagüense, digamos que se diferencia de repente de lo que es el Karate deportivo. Si bien hay estilos quinagüense que compiten, el fin de ellos no es la competencia, sino el fortalecimiento físico, el fortalecimiento como personas. Es lo que más se diferencia en la parte con los que compiten. Respetamos a la gente que compite, pero el fin nuestro no es competir. Si bien no se le prohíbe a nadie que quiera competir en alguna otra escuela, nosotros el fin no es la competencia, sino la superación como ser humano, nada más. Bueno, se acercan y también la presencia femenina. ¿La dama qué busca en este caso venir acá? Por lo general, igual que al varón, las damas buscan lo que es la defensa personal. Viene un poco por la defensa personal y a la larga, igual que al varón, se enganchan con lo que es el estilo, con lo que cierra la filosofía y el acondicionamiento físico. Pero por lo general es por la defensa personal. Hay exámenes y dan exámenes y tienen próximamente para dar, ¿no? Mirá, el sábado viene gente de Argentina, viene gente de Parque del Plata, de Montevideo. Pero la gente de Argentina son profesores, son mayores de graduación que la mía. Y viene representante de Uruguay. Y se va a hacer una clase especial para todos los alumnos. Y después de eso se van a tomar exámenes de pasaje de cinturón. ¿A qué hora será y si siempre será acá en este mismo lugar? Sí, a las 18 arranca la clase especial acá, en el círculo policial. Finalizada la clase especial, se estila que inmediatamente después ya arranca lo que es el pasaje de cinturón, el examen. ¿Y hay muchos para pasar de cinturón? Sí, más que nada el grupo joven, el grupo nuevo, muchos cinturones blancos que son los que recién arrancan. Están todos para dar este pasaje de grado. Después del domingo también tenemos otra actividad que es una exhibición, es una pequeña muestra de lo que se hace acá todos los días. Y se va a hacer acá el domingo en el círculo policial, en la cancha artificial de FUSAR, el domingo de mañana. Sabemos que hoy la vida está muy difícil y la pregunta es, viene porque si alguno de los que practican este deporte acá tienen alguna pelea en la vida diaria, ¿se pueden defender? Muchos buscan esto por una posible defensa en su futuro. Yo lo veo un poco por la parte de seguridad de uno, de repente se sienten inseguros y necesitan esa seguridad. Y difícilmente después de que hay años de práctica de mucha gente de acá tengan algún problema. Y es el fin que a la larga no tengan problema. Pero eso te lo da la seguridad, que uno ande seguro en la calle y no tenga miedo a andar donde quiera andar. A veces es inevitable que se tenga que defender. Bueno, si se tiene que defender, por lo menos que sepa cómo hacerlo. Pero se trata de seguridad, me parece que se trata de seguridad de uno mismo. Semanalmente, ¿qué días estás acá y cuáles son los horarios? Estamos los lunes, miércoles y viernes de 20 a 21 a 30. Y se toman inscripciones todo el año. No hay una temporada para tomar inscripciones. Siempre estamos abiertos a recibir gente nueva en todo el año. Hablaste de abierto y viene relacionado con la pregunta que te voy a hacer. ¿También abre la mente esta disciplina? Sí, sí, sí. Abre la mente, tenés otra visión. Te das cuenta de muchas cosas. Te dan muchas cosas buenas, pero si no lo practicás es difícil que lo perciba con palabras. Para que yo te lo explique. Pero yo diría que si no venís y probás y practicás no lo vas a ver. Después que estás acá, toda esa gente desenganchó. Por eso mismo que te decía hoy. Con la defensa personal se enganchan con algo más profundo de lo que arrancaron ellos. Te lo digo porque a mí me pasó. Yo arranqué por defensa y terminé por año haciendo esto que me gusta tanto. Mucha suerte y éxito lo que va a ser el fin de semana. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por visitarnos. Y bueno, lo esperamos el domingo a las 11 de la mañana en la cancha del Círculo Policial. El domingo 28. No olvidé decir la fecha. Domingo 28 de septiembre. Y vamos a hacer una pequeña exhibición de lo que se hace acá.